Ya nada es lo mismo, es difícil amar Más fácil el odio que no perdonar No pierdas el tiempo mirando hacia atrás Comienza contigo y trata de olvidar ¿Quién te falló? ¿Quién te hirió? ¿Quién a tu corazón maltrató? Créeme que no vale la pena Déjalo sentir, déjalo llegar No lo dejes ir a tu lado estar No lo dejes ir a tu lado estar ¿Y dónde está el amor que se fue volando como si fuese una paloma? Más dónde está el amor que poquito a poco fue muriendo perdiendo aroma Más ese corazón que enfrió y murió sin tener que irse en coma Esa mentalidad de que ser humano a ser humano nadie perdona Razona que tú mismo te distorsiona Te haces el daño y te traiciona Perdona, todo es mejor cuando reflexionas Todo lo malo se soluciona ¿Por qué te hicieron daño? ¿Quién te hizo llorar? Si te quieres sanar tienes que aprender a amar Déjalo que fluya, déjalo respirar Nunca deje que muera tu felicidad Déjalo sentir, déjalo llegar Déjalo, no lo dejes ir a tu lado estar Déjalo, déjalo, déjalo llegar Déjalo, no lo dejes ir Yo prefiero que me des tu amor sincero Puro y claro como el cielo De lo falso yo no quiero Te lo puedes llevar Dame de ese amor que no se cansa Que siempre perdona, no envidia, no cambia Todo lo soporta y no falla Agárralo fuerte y no dejes que se vaya Yo te ofrezco amor del que nunca falla Un amor que es tan puro y verdadero Estará contigo donde quiera que vaya Abre tu corazón, no tengas miedo Llenemos el vacío, ya no hay soledad No te dejará, ya no hay desafío No hay oscuridad Siempre te amará Déjalo sentir, déjalo llegar ¿Dónde está el amor? Agárralo fuerte y no lo suelte ¿Dónde está el amor? Déjalo sentir, déjalo llegar ¿Dónde está el amor? No lo dejes ir a tu lado estar Yaddy Torres, Yavier Luizán Yaddy Torres, Yavier Luizán Lleguenluizán.com Yaddy Torres, Yavier Luizán